Música Me parece que, digamos, la posibilidad de escucharse los autores y de conectar con personas que no son del círculo de la literatura es una de las funciones de este tipo de eventos y me parece que lo cubren. La cuestión de venir a escuchar y escuchar la diversidad, ¿no? Y no tiene que ver con esto me gustó, esto es bueno, es otra cosa, ¿no? Es el fenómeno ese de la palabra circulando no como moneda de cambio, sino como un tipo de energía diferente, ¿no? Incorporativa. En los últimos años me ha pasado por ahí que la tensión hacia mi laburo se dio más afuera, en el exterior, en México, en España, en Brasil. Tengo como un puente a través de la traducción con Brasil, ¿viste? De intercambio con autores y editoriales de allá, que también son marginales en su contexto. Es decir, la poesía tiene esa cosa ahí por los costados. Que a mí me parece que es como paradójicamente central, digamos. Creo que la proliferación es buena a la medida en que traiga mucho, precisamente, ¿no? Y ahí siempre uno va a poder, digamos, realizar una buena pesca como lector, como escucha, como... Y, digamos, el desafío es seguir aprendiendo también en la multiplicidad, ¿no? Siempre va a haber algo que te va a sorprender, que incluso va a ir en contra de tus gustos o de tu alcance. Y, bueno, esos desafíos creo que son parte de la cuestión, ¿no? De eso se trata para mí, del juego, de trabajar con la resonancia, con la experiencia de la palabra como una materialidad, ¿no? Como una dimensión matérica. Y en ese sentido siempre estoy trabajando, porque ya sea desde la escritura, o desde la traducción, o desde la performance, en colaboración con músicos, o con imágenes, ¿viste? Siempre estoy en esa. Así que, no es que haya algo para el futuro, sino que siempre estoy, más o menos, en una especie... Trato de estar en una especie de presente, digamos, en la cuestión de la... Porque para mí la palabra tiene que ver con despertar, ¿viste? Con estar atento, ¿no? Entonces, bueno, es el intento de la atención. ¡Gracias!